Buenos días, Dolores Huerta. Espero que estén bien. Les quería enseñar cómo puede tener acceso a Hoopla. Si tiene su tarjeta de la biblioteca, solo se necesita llegar y poner su correo electrónico y una contraseña y después estar de acuerdo. Entonces, como ya tengo una cuenta, voy a entrar mis datos. Y aquí es cómo puede entrar en Hoopla. Hoopla es especial porque puede prestar muchos libros a la vez a varios niños. Entonces, no tiene que esperar hasta poder ver. Tiene una página de niños y puede buscar por idioma, si se lee en voz alta, son libros de audio, hay música y películas y también programas de televisión. Para los libros aquí, puede decir Children's. Si quiere ver los libros en español, puede cambiarlo en español. Y puede estar leyendo de allí. Es que se lee similarmente a Get Epic, si ha leído estos libros. Y solo selecciona la portada y puede decir prestar y lo deja prestar y se lee como si fuera un libro de verdad. Nada más se cambian las páginas en la pantalla. Entonces, puede comenzar a leer. Y se cambia así. Así que puede comenzar a leer así. Y si tengan preguntas, me pueden comunicar en Bloom's en un mensaje o en un mensaje de Facebook o también mandarme un correo electrónico en Sullivan.com. Espero que se disfruten mucho en Hoopla y nos vemos y que se cuiden. Chau. ¡Gracias!